De nuestro lugar entendemos que todos los municipios reciben fondos para hacer entrega del bono a los empleados municipales, así que creemos que ese día va a ser el Día de las Paritarias para pedir un aumento salarial, pero también que venga de la mano con el bono que están implementando en provincia. Nosotros creemos que no, que no debería haber problema, que sabemos que se han acoplado a este pago del bono distintos municipios, porque la plata está destinada para eso y creemos que es necesario que se pague el bono como corresponde. Bueno, en la parte provincial, por parte de provincia, ya se llegó a un acuerdo de pagar el bono de 30.000 pesos a cobrarse el 16 de septiembre y incrementar al 15% que ya estaba pautado para cobrar en octubre, se le suma un 10%, quedaría con un 25% más el bono a cobrar en septiembre. Y acá en la parte municipal, bueno, todo depende de la voluntad de los funcionarios al acuerdo que sea el 14 de septiembre. Y sabemos que, bueno, hoy un trabajador municipal y también provincial, ¿no?, con un sueldo base cobra menos de 200.000 pesos. Es imposible apalear la situación que estamos viviendo, entonces creemos que tiene que haber un buen incremento de salario para que pueda un trabajador subsistir o llegar a la canasta básica.